Es un hombre honesto y ha arriesgado su vida en el cumplimiento de su deber. Esto dijo a Univision en exclusiva el abogado Gregory Vega, amigo cercano del juez federal atacado por Donald Trump. Los argumentos de Trump y sus seguidores de que el juez Curiel no puede ser imparcial por ser de origen mexicano ha generado rechazo en todo el país. Aseguró que Curiel es un hombre, es un buen hombre. Juan Carlos González conversó con el abogado Vega en San Diego. Los comentarios de Donald Trump en contra del juez federal Gonzalo Curiel despertaron la ira de muchos. Yo no quiero que mis palabras son políticas. Yo nomás estoy hablando porque Donald Trump, ¿cómo se dice? Donald Trump, dije que mi amigo es un hater y no es. Donald Trump acusó al magistrado de actuar en su contra en la demanda sobre la universidad Trump. El juez es de descendencia mexicana y está muy orgulloso de ello, por eso sus dictámenes sobre la demanda han sido injustos, dijo Trump. Por su parte el abogado Gregory Vega se identifica plenamente con su amigo de toda la vida, el juez Gonzalo Curiel, ya que los dos nacieron exactamente el mismo día en la ciudad de East Chicago, Indiana, en el mismo hospital. Ambos son abogados, han trabajado como fiscales federales y son de descendencia mexicana. Mira, Gonzalo y yo somos americanos, pero nuestras familias venían de México, como muchos mexicanos aquí. Cuando él dice mexicanos, pero somos de aquí. Asegura que el magistrado ha demostrado su patriotismo estadounidense y su profesionalismo, entre otras cosas, luchando en contra del crimen organizado mexicano. Donald Trump no tiene vergüenza, es que Gonzalo Curiel era un fiscal federal aquí en San Diego y sus casos eran casos contra narcotraficantes. Incluso dice ha expuesto su propia vida, ya que por eso recibió amenazas de muerte, por lo cual debió tener seguridad especial. Donald Trump no conoce el juez Gonzalo Curiel. Gonzalo Curiel, él va a follow the law, la ley. Por eso asegura los comentarios de Donald Trump ofendieron y molestaron no solo a él. Mexicanos, americanos, grecos, irish, toda la gente que conoce Gonzalo son enojados también. El abogado Gregory Vega dice que él cree que estos comentarios hechos por Donald Trump no molestarán a su amigo el juez Gonzalo Curiel y que el magistrado seguirá haciendo su trabajo únicamente enfocándose en las leyes estadounidenses. En San Diego, California, Juan Carlos González, Univisión.